un saludo a la comunidad de youtube de ingeniería inversa hoy nos vamos con un vídeo después de un tiempito de receso por motivos de salud entonces tenemos un remit note 8 jingo que tiene problemas que le borraron los emails y dice que muchas personas han tenido este problema con los archivos porque le pasaron el board de ingeniería ya sea del vídeo ya que estos son modelos h entonces vamos a facilitar un poco a las personas que tengan la solución que no les den entonces el equipo se les queda así sin email y cuando les pasan el board queda así que se en pantalla negra entonces lo que ustedes tienen que hacer es este tomar el archivo y el archivo trae tres carpetas trae el step 1 el step 2 y el step 3 entonces lo que van a hacer con el step 1 es así como está lo comprimen en punto zip para que no les dé problema a las personas que les da problema con un mt o sea lo comprimen en punto zip y hacen el test point del equipo pues ya en los vídeos antes les explico el test point y seleccionan en la parte donde dice xiaomi generic qualcomm o generic qualcomm y pasan el step 1 tal cual mismo procedimiento van a hacer con el step 2 la falla realmente con el procedimiento está en que cuando el step 3 la carpeta del step 3 que viene en los archivos como viene solo un archivo que se llama system.img y viene otro archivo que se llama system-2 ese system-2 no hace nada y una carpeta que dice también en esos archivos info file tampoco pueden borrarla entonces como la carpeta trae el solo system a veces el equipo o chimera se pierde porque no se le está especificando la tabla de particiones xml y tampoco tiene incluido un loader entonces qué tienen que hacer ustedes sencillamente a esa a ese carpeta le agregan el loader y los archivos raw y patch 0.xml para que inmediatamente chimera reconozca y flashe esa partición exactamente entonces otra cosa es que lo que hace esta solución es convertir la redmi note 8 jingo en una redmi 8 o le pasa al final una redmi 8 y ya estando en redmi 8 ustedes pueden activar el puerto diagnóstico por medio de clave reparan el email que se dañó y vuelven a flashearlo con la redmi jingo con la flash normal entonces para que no se complique en la vida les voy a repetir el proceso acá el primer paso las personas que tengan el archivo o las personas que no han dado con el proceso el step 1 que ya lo primero el archivo lo descomprimen el step 1 borran del step 1 el info file ese archivo borran y lo comprimen en punto zip y lo pasan por chimera el step 2 no hay que hacer nada porque ya está comprimido lo pasan así y el step 3 le agregan los archivos de la carpeta step 1 o sea de step 1 antes de ustedes comprimirlo le agregan de ahí copian a la a la carpeta 3 copian el program fir host copian error program 0 y copian el patch 0 y listo después de eso borran el info file borran ese archivo que existe en dos y la comprimen y lo pasan y ya les queda como eeeh ya les voy a pasar la foto perdón a la parte final del vídeo ya dejo como queda y ya les queda así ya les queda como un redmi 8 con un menú normal ustedes cogen digitan la clave asterisco número asterisco número 717 717 número asterisco número asterisco activan ahí sale el mensaje emergente en hable diaport luego de esto ya este ustedes ya que tienen los drivers si los tienen instalados les va a aparecer puesto diagnóstico reparen el email que eso no lo voy a hacer porque yo lo hice en un vídeo anterior sería aquí pues a la que el vídeo y vuelven a flasharlo con una flash de jingo y problema solucionado he recibido unos comentarios molestos porque coloco en mis vídeos que este archivo no es gratis pues desafortunadamente no trabajo gratis no puedo hacerlo todo gratis porque tengo que comer pagar recibos internet eeeh todos tienen sus obligaciones hay personas que se molestan porque según x personas dicen que todo tiene que ser gratis y hay que regalarle todo explicarle todo gratis y exigen y obligan a uno eso entonces me da pena pero yo no estoy con esos este pensamientos y pues si yo dejo mi whatsapp ahí es para cuestiones de negocio de venta sí porque ese es mi tiempo y es mi whatsapp personal de venta ya y efectivamente dejo un aviso que no es gratis para los archivos las personas pues que lo quieran gratis pues lo pueden adquirir gratis y listo o sea no no entiendo a la gente o sea están siempre de mal genio porque quieren que todo sea gratis mucha gente y inclusive llegan a tratarme mal porque dicen que es obligatorio que yo le explique gratis y le regale todo o sea falta es que quizás no sé que yo les envíe cosas les envíe las herramientas era entonces me da pena y discúlpenme pero no estoy de acuerdo con eso y a la persona que escriban eso pues no sé ni para qué escriben todos los comentarios se retienen y no van a salir entonces esto lo hago porque me gusta y esto no molesto más con estos comentarios bueno entonces como ustedes pueden ver aquí ya se está flachando la parte del step 1 esto lo estamos haciendo por chimera esto este procedimiento porque hay personas que dicen que la umtn módulo qc file les pide crédito aunque realmente yo creo que con un y android tool lo pueden hacer perfectamente y lo pueden hacer inclusive esta sin herramienta con un buen loader entonces un android tool lo pueden hacer también con hidra también lo pueden hacer este problemita venía dándole dolores de cabeza a mucha gente y listo las personas que necesiten el archivo me contactan a whatsapp y ahí dejo los datos o a whatsapp o al correo listo ahí ya les explique claramente que tienen que hacer para qué si la presidencia otra persona adquirió el archivo por otro lado o lo compró en la membresía platino de alartex que lo venden en platino pues ya tiene como corregirlo ella le acabo de explicar el step 1 el lo comprimen pueden que borra el info file y lo comprimen el step 2 lo dejan igual y el step 3 le tienen que agregar la tabla de particiones y el loader y eso es todo eso es todo lo que tienen que hacer las personas que quieran saber cómo remover procesos como KGLU que tengo todos los procedimientos pero le digo que es invasivo es decir tienen chip off tienen que coger en los equipos samsung cambiando el tema un poco acá mientras flasha aquí hay que remover la mms y cambiarla para poder remover estas seguridades en el 99% de los equipos los mode si se puede trabajar y entonces las personas que estén interesadas un poco en esta teoría ya estoy sacando un material nuevo un parte gratuita para que empiecen a hacer estos procedimientos porque son bastante complejo ya he visto también mucho seguridad MDM en teléfono LG y Huawei también vamos a estar un poco trabajando sobre eso cuando lleguen y listo entonces he hecho este video un poco largo porque para que la gente se de cuenta a tiempo real que se está haciendo entonces les pido disculpas a las personas que pues les incomoda los videos larguísimos pero ustedes saben que me gusta mostrar los procesos como son reales y no me gusta decir ningún tipo de cosas que no son ni mentiras aquí digo las cosas como son y las pruebo y si funciona y ya después de esto de su equipo ya recuperan ojo les va a quedar el primer email en 0 y el segundo email lo original es lo que ustedes vayan a colocar lo que significa que pues las personas que pretenden que el equipo va a subir en 4G etcétera eso no va a pasar porque pues queda con el segundo email y es una solución temporal para solucionar los equipos ya que quedaron con este procedimiento si entonces no había hecho más videos porque estuve un poco enfermo no tenía ningún covid gracias a Dios pero si tuve una gripa fuerte y también estaba un poco replanteando el mucho material y todo lo que se va a hacer ahorita nuevo también leyendo un poco las críticas de la gente que pues no sé por qué yo les digo que en vez de andar criticando tanto y cuestionando deberían ponerse a estudiar y hacer un aporte porque no los veo aportando nunca nada o sea pierden el tiempo criticando cosas que pues a mí me da igual porque pues yo no le pongo mucha atención a eso pero me causa pues gracia a veces que critiquen tanto en vez de criticar pues ponganse a estudiar o hacer algo productivo por su vida o aportarle algo al mundo y listo no siendo más así pues nos vemos en el próximo video las dudas me las dejan en los comentarios como sabrán los comentarios yo los tengo la mayoría los apruebo porque no apruebo comentarios que no vayan que no vayan de acuerdo con el video o que hagan cosas que no tengan que ver con el canal es todo saludos y Gracias. 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 Gracias.